Así que siento que me enamore Hermosa, preciosa, bonita yo Tan hermosa que está tan chula Está tan linda y ahora sí Diciendo un toque Que me enamore Hermosa, preciosa, bonita yo Tan hermosa que está tan preciosa Siento que es que me enamore Hermosa, preciosa, bonita yo Tan hermosa que está tan hermosa Tan hermosa que está tan chula Tan hermosa que está tan hermosa